¡Nobody es! Y llegaste en un día de lluvia Bueno, cuando llegué no llovía Bueno, pero de repente se hizo la lluvia ¿Se sabías que aquí en Afinidad esto es un grave problema de sequía? Sí, porque la alegría más grande La lluvia es bienvenida en este momento Qué alegría más grande, sí es bienestar para todos Yo encantada ¿Qué expectativas tienes aquí en Buenos Aires? Bueno, expectativas Como cada vez que vengo, ¿no? Que en ese teatro Que vamos a debutar El día 12, si Dios quiere En el Gran Rex, estamos 12, 13, 14 y 15 Pues sea como cada vez que vengo A este maravilloso país Que me siento tan a gusto Tan bien Es que con palabras es tan cortito Poder decir lo que siento en el escenario Que en el escenario y fuera de él Porque desde que llego Son muestras de cariño y no tengo Cómo agradecerlo nada más que cantando Un detalle particular es que vas a estar presentando Tu show justo el día de los enamorados Y es verdad que coincide Coincide, coincide Pues nada, todo aquel que esté enamorado Ya sabe lo que tiene que hacer Y mira Claro que sí Yo encantada, encantada ¿Qué vamos a ver en tu show? ¿Qué repertório? Yo no sé si tú lo vas a ver Porque me has dicho que a lo mejor no vas ¿Cómo no? Pero Porque tiene que trabajar No sea claro No, vamos a estar Sin duda si América 24 cubre todo lo que tiene con el espectáculo Claro que sí Me encantaría Pero lo que van a ver Pues es a Isabel Pantoja A su artista A la que van a ver A su cantante ¿Y un artista de boleros? Sí Voy a presentar Aparte de todas mis canciones de toda la vida Que es inevitable que las cante Porque además mi público de aquí no me deja Entonces voy a cantar desde marinero Voy a hacer un recorrido musical Hasta llegar a mi último trabajo Que es 10 boleros y una canción de amor Luego mi bata de cola Mi copla Y luego algo más Pero no lo voy a desvelar Porque yo quiero que sea una sorpresa Me adelanto No podemos tener No puedo, no puedo, no puedo ¿Cómo ves a la Argentina? ¿Qué es lo que te enamora la Argentina? ¿Qué es lo que te gusta de Buenos Aires? De la Argentina Del país De su gente Todo ¿Qué costumbres te llaman la atención en nuestro país? ¿Sabes qué pasa, Francisco? Te voy a llamar Francesco Así voy a llamar a mi niño de ahora en adelante Que me gusta como suena, Francesco No me contestará, pero bueno Es que mi niño se llama igual que él Entonces a mí me enamoró Desde el primer día que llegué Porque hice un programa Yo llegué a Buenos Aires Tal día como hoy Hace 23 años Hice un programa de televisión Con la señora Mirta Legras Y cuando terminé de almorzar con la señora Salí a la calle Y ya se hicieron dueños de mí Bien, una nota muy linda De Francesco con Isabel Pantoja A solas estuvimos con ella Mientras todo te lo muestran Todos juntos Tipo conferencia de prensa Nosotros estuvimos a solas Y hay mucho más Para contarte Porque hay una segunda parte Y además quiero hablar Seguimos ahora con Isabel Pantoja Hay una segunda parte de esta nota A solas con ella Pero quiero mostrarte De lo que se ve hoy en España Hace apenas unas horas salió esta etapa ¿Sí? Donde se confirma finalmente La separación de Isabel Pantoja Que está en Buenos Aires Pero en España acaba de salir La revista Ola Donde en una entrevista exclusiva Pone el punto final Las especulaciones Y afirma rotunda Mi relación con Julián Ha terminado Ha sido una decisión muy dolorosa Julián mientras tanto Sigue en la casa Que ambos compartieron en Marbella Que se llama Mijitana La ruptura coincide entonces Con la noticia De que el Tribunal de Cuentas Ha condenado al exalcalde de Marbella El pago de más de 50 Casi 51 millones de euros Al considerarle responsable De perjuicios económicos Al ayuntamiento Por irregularidades contables Ustedes recuerdan Lo que fue este escándalo Bueno Con la noticia Entonces Que acaba de salir también Se confirma la separación Por parte de Isabel Pantoja Pero se habla también De esto en esta segunda parte Porque además De contarnos Cómo va Esta segunda etapa Si se quiere Y metiéndose ya En el trabajo De su nuevo disco También cuenta Lo que pasa en Buenos Aires Con ella Se siente muy mimada Aquí en nuestro país Pero habla de la separación Fijate esto ¿Qué te gusta ¿Tenés algo particular aquí De comida que te guste Que vengas a Buenos Aires Y digas Quiero comer tal cosa Eso que alguna vez probé Y que únicamente lo puedo comer Como ustedes tienen sus comidas Que aquí no se hacen tan bien Uno puede comarlas allí Pues fíjate Yo te voy a ser sincera Sincera y no es decir Que no me gusten las comidas De aquí Ni muchísimo menos Yo creo que es la mejor carne Que yo he comido en mi vida La he comido aquí Y estoy loca Por ya salir hoy Y cenar Un buen solomillo Un buen lomo Un buen bife ¿No se llama bife? Sí, un buen bife Un bife Y estoy loca por ir Pero cuando llevas una semana Fuera de tu casa Las comidas caseras Ya no que sean del país De España ni nada Sino las de tu casa Pues las echas de menos Y más cuando estás trabajando de noche Entonces yo tuve la gran suerte De en un restaurante De aquí cerquita Desde hace 23 años que voy Hubo una de las noches Le dije Yo necesito una sopa Pueden hacerme una sopita de pollo Una cosita sencilla Con verdurita Si no se ve Y me metí en la cocina Entré en la cocina Le dije lo que me gustaba De comer Le dije 4 o 5 recetas Y desde entonces Voy a ese restaurante Voy a muchos más Porque yo voy a Puerto Madero Voy a no sé qué Voy a todos los sitios Que me gusta Donde se come buen pescado Donde se come buena carne Buena pasta Entonces Pero voy a ese restaurante Que le tengo muchísimo cariño A toda la gente Que trabaja en él Y me hacen Comidas mías Cuando yo termino de trabajar Te malgría Te lo mereces La verdad es que sí Me tienes muy mimada Eso no me lo han hecho a mí En ningún sitio Nada más que aquí La gente aún lo quiere Nada más que aquí Y lo digo así de claro Nada más que en Buenos Aires ¿Estás armando un disco? Sí Ya lo tengo prácticamente Casi 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 Solamente para empezar A grabar Meterte en estudio Y empezar a grabar De Juan Gabriel Y cómo es un día En ese ritmo de vida De grabación Te levantas temprano Desayunas No desayunas Un día normal mío Un día normal Según como me levante Claro Elijo usted Que me levante bien Bueno pues Es un día normal Pues si me levanto temprano Porque Estoy pendiente de mi hija Que pequeña va al colegio Todos los días Como cualquier niña Y a las 7 y media De la mañana Pues ya Estamos en planta Y ya la despido Desayunamos Lo que sea Sí Claro Y ya me quedo en casa Organizo lo que es la comida Porque a mí me gusta muchísimo cocinar Modestia aparte Soy buena ama de casa Es lo que más me gusta ¿Francisco no vive más contigo? Francisco Se ha independizado Hace dos semanas Ah Yo creo que está de novio Que volverá Que volverá muy pronto Pero bueno Muchísimo Y vive a 5 minutos No da más Pero Él está continuamente Yendo a casa Claro que sí ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? A mí todo Pero bueno Francisco te llama Dice Mamá Ahora que no vivo más en tu casa Y te voy a visitar Quiero que me hagas Eso que sabes hacer tan bien Es que yo había ahora La mamá de los taparwe Nada ya sí Creí que nunca iba a llegar Pero sí ha llegado ¿No? Es que vas a comer hoy en mi vida Pues sí Pues no sé qué Bueno pues yo te voy a llevar Que hemos hecho no sé qué en casa Y te lo voy a llevar Y te lo dejo ahí En la tienda Te dejo un tupper ¿Y adentro del tupper? ¿Qué le distaste? El tupper Pero qué madre no hace eso Todas Y yo pues Soy una madre normal Como otra cualquiera ¿Hay esperanza en el amor Todavía para vos en la vida? Mi pareja ¿Tienes ganas de volver a enamorarte? ¿De encontrar un hombre en tu vida? ¿O ya es algo que ya has dejado de lado? De hecho ahora mismo Lo que quiero es cantar Trabajar Nada más Tu mejor terapia Nada más La mejor terapia es trabajar No ahora hablando en serio Lo mejor es trabajar Y dejar a Dios Y tu destino Que ese sea el que mande ¿No? Porque realmente es el que manda Tú no mandas en nada Vamos a resumir entonces Estás con muchas ganas de trabajar ¿No tengo más remedio? De dejarme un tupper a tu hijo Para que pueda siempre Comer una rica comida De venir a Buenos Aires Y de estar con mi público Que os espero a todos De verdad que sí Bueno vamos a repetir las fechas Trabajamos el día 12 Debutamos Estamos 12, 13, 14 y 15 En el Gran Rex Y no sé a qué hora Pero que voy a estar allí seguro Si Dios quiere Bien Muy amable Isabel Pantoja Se nota que se siente a gusto en la Argentina Se nota que aquí la pasa bien Que la miman Y por eso le gusta venir 12, 13, 14 y 15 Como te lo dijo Sobre el final de la nota Va a estar en el Gran Rex